Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con el meteorito y hoy nada más entrar al juego he visto esto. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pedazo de skins? No, mira esta, la de fuego con traje, me flipa, tío. A ver, muéstrame. ¿Qué es todo esto? Ah, que es nuevo StumblePass. ¿Qué es nuevo StumblePass? ¡Ojo! Que de cositas, ¿no? ¿Y cuál es la skin final? Porque la de fuego es la primera que te dan. ¡Ah, el cuchetito! ¡Dios! Eh, mola, tío. ¿Lo activamos? Hombre, de una, tío. Vamos a activarlo. Lo activamos y así probamos hoy la primera skin. El Theo of Heck. ¡Eh! ¡Se ha ido para arriba! ¡Se ha ido para arriba la skin! Equipar. Aceptar. Vamos a jugar con esta de una. Reclamar. Superficha, espérate. Hay cositas entonces, ¿eh? Con las superfichas. Tienda. ¿Qué puedo conseguir con las superfichas? Bueno, primero vamos a hacer la tirada de la fortuna. Donde nunca nos toca nada, ya lo sabéis. Es costumbre en este canal que aquí no me salga nada. Estamos acostumbrados. Casi el Fénix. Un poco lejos, ¿no? Un poquito lejos. Vale, y a ver... Enséñame qué puedo hacer con las superfichas. Nueva ruleta. Que dura 27... ¿Cómo? Un contenedor de basura ardiendo. ¿Qué estás hablando? Super ruleta. Antitas. ¡Ojo! Cuatro skins hay en esta ruleta con las fichas. A ver, voy a tirar una vez. A ver qué me sale. Volan bastante estas skins, ¿no? Se ven poderosas. Ahí está directamente la buena, la especial. ¡Miro! Con bloques volando y todo. Bloques con pinchos. ¡Qué pasada, tío! Parece un villano, ¿no? Y ahora... Quiero ver... ¿Qué hay aquí? Porque tenemos... ¡Ojo! El contenedor de basura mítico. Tengo el tornado, que tampoco la tengo. Esta sí la tengo. Esta también. Esta también. El capitán de diamante creo que le tenía también, ¿no? El del mostacho le tengo. El sensei de oro creo que también. Cayo rayo... No me suena, no me acuerdo. Esta sí la tengo. Rain la tengo. Pues Moog la tengo. El tío sin ropa creo que no. Y esqueletan dragon sí que la tengo, tío. Tengo muchas. ¡Qué pena, tío! Es que gastar 1850 gemas en tantas skins repetidas... Claro, a ver si me sale el contenedor de basura o el tornado triunfamos, ¿no? Pero que tengo un 14% de que eso pase. Solo un 14%. Muy poquito, ¿no? Muy poquito, tío. Pero, fuah, el contenedor no está mal. Me lo pensaré. Me lo pensaré. Porque ya tenemos skins. Me lo pensaré. ¿Y han puesto algún evento? Claro que han puesto evento. Claro que han puesto evento. ¿Anti-dash? ¿Laser? ¿Onslau? ¿Cómo? A ver. Los super han entrado en el estambleverso. Y quieren reclutar a los más válidos. Demuéstrales que puedes correr con estos bloques mejor que nadie. Y consigue superrecompensas en esta locura. Juegos de bloques. O algo así, ¿no? Y de recompensas me dan fichas para la ruleta. Y directamente la recompensa final son 10 fragmentos de la skin que hemos visto. Que es como la skin más especial, ¿no? De este evento. Vale, pues voy a jugar. Pero antes voy a ponerme... Es que esta me flipa, tío. Esta skin me flipa. Para ser la primera del estamble pass. Increíble. Quiero ponerme las pisadas de fuego. Por supuesto. Y animación... ¿Dónde tengo la de super, tío? No tengo la de super. ¿No era legendaria? Sí que era legendaria la de super, yo creo. Pues mira, un poquito de ejercicio. Me sirve. Quiero jugar, tío. Si es que quiero jugar. Vamos al Leo. Vamos al Leo. A jugar con esta preciosa skin. Yo quiero un trajecito así, tío. En la vida real. Con corbatita roja. Camisa blanca. Bastante chulo, tío. Bastante chulo. A ver qué tal se nos da esto. Tres juegos que ya están configurados, ¿no? Pues venga. A ver si puedo ganar alguna partida con esta skin. Vamos allá. Veremos a mucha gente con nuestra skin. Al ser la primera del estamble pass y que lo acaban de activar, pues seguramente mucha gente la pruebe. Pero bueno, hoy tarda un poquito en encontrar partida. Vale, empezamos. Empezamos con láser dash. Eh, no hay tantos como nosotros, ¿eh? Hay dos más. Pero no somos tantos. Lo que sí que hay es mucha gente con la... Pero ¿por qué se suicidan? Ah, para conseguir puntos, ¿no? Mira, algunos no se mueven. Para conseguir puntos rápidos. Y así se... Se pillan las recompensas. Yo no, tío. Yo voy a por la victoria. Yo aquí no me dejo... ¡Vamos! Pues mira, mejor. Porque así la ronda 1 va a ser rápida. Todo el tiempo. Estamos en ronda 2 prácticamente sin hacer nada. Ahora sí. Estamos luchando contra la gente que quiere ganar. Así que vamos con todo. Más rayitos láser. ¿La final dónde era? No me acuerdo dónde era la final. Lo veremos. Porque no pienso caer eliminado con esta skin aquí. ¿Soy el único ya con esta skin? Sí. Ya no hay nadie como yo. ¡Atropellados! Toma, listillos. Vale, cuidado, ¿eh? Solo se han eliminado 2. Así que la gente está jugando bastante tryhard. Además poniendo maletines para molestar. Cuidado que no me den con un maletín. Mira, mira, mira cómo tiran el maletín. Oh, esto se lo ha llevado. Pues toma, puño. Pobrecillo, tío. Se ha comido el maletín. Y luego mi puñetazo de fuego. Eh, mis manos no son de fuego. Molaría que fuesen de fuego. ¿Qué? Me ha intentado matar ese. Me ha intentado matar ese. ¡Mero de villano! Toma. Uy, casi me lo cargo. Al que casi me mata. Vale, estoy bien. Solo 2 más. 2 más. Y lo tenemos. Toma, plantanito. ¡Vamos! Directo a la final me ha llevado ese gran puñetazo. Y a ver dónde era la final que no me acuerdo, tío. ¿Estaba láser dash? Ah, block dash ilimitado. Aquí es la final. Uf, pues aquí se puede complicar. Eh, mira, una skin super. Este ya la ha conseguido. ¿Cuánto habrá jugado para tener esa skin ya? Es la más básica, creo, ¿no? Toma. Uy, casi me lo cargo al super. No se mueve. Espabila. Espabila. ¡Dios! ¡Qué fuerza tengo en el brazo! Maletín. A ver, ¿puedo pasar esto por arriba? No. ¿Cómo lo hace la gente? Claro, es que yo no uso el maletín, tío. Creo que hay gente que el maletín lo usa aquí para saltar bloques, ¿no? A lo mejor tienes que caer justo encima. Toma. Ese puñetazo es buenísimo. Uf, casi le mato. A ver, voy a intentar caer encima. ¡No! Quería caer encima. Para ver cómo es. A ver si pone otro maletín. Lo está poniendo todo el rato. Yo me quedo por el hueco. A este le atropello. ¡Vamos! A ese le gusta mucho usar la pelota. Al boxeador de oro. Vale, aquí se puede liar. A ver si la lío yo. Esta es la que me intentó matar. ¡Oh! Y me vuelve a matar. Le salió bien, tío. Pues estamos fuera. Primera partida. No pasa nada. Es la de calentamiento. Dame fichas. Dame fichitas. Fichitas. Y a jugar. Bueno, está bien, ¿no? Está bien. Luego tenemos que ver si hay algún torneo nuevo. A lo mejor si hay algún torneo nuevo nos renta. También. ¿Habrán cambiado las recompensas de los torneos también? Entre el estambul pass nuevo, el nuevo evento. A lo mejor también han cambiado los torneos. Luego lo vemos, ¿vale? Después de esta partida. Pero primero el lío. Ah, bueno. También en el capítulo anterior conseguimos el plátano ese que va sin ropa, ¿no? El plátano desnudo. Este de aquí. ¡Uy! Casi te mato, amigo. Aquí la gente no se suicida tanto. Van a por la victoria. Forma pelota. Cuidado. Pues sí que aguanta ahora la gente. Voy a tener que pegar a un... ¡Pulletazo super! Le he mandado directo al rayo láser. ¡Toma, poño! Ya está. Vale, estamos en la semifinal. Fácil, sencillo. Y continuamos. Es que este juego tendría que ser la final, tío. Si este juego fuese la final, nos hinchábamos a victorias y a fichas. Es más difícil ganar en el Block Dash ilimitado. Aparte, que es verdad que ese juego se hace muy largo algunas veces. Porque como llegues a la ronda 50, te tiras un buen rato. ¡Uy! El Fénix. Se ha venido arriba. ¡Toma! Por comerse el plátano a posta, se ha muerto. Porque luego le he encadenado el puñetazo. Y listo. El que se coma esto... ¡Casi le hago la misma! ¡Le ha dado tiempo a saltar! ¡Casi le hago otra vez el encadenamiento! ¡Esa es buena! ¡Ey! Yo también quería hacerlo. Quería saltar con la pelota. ¡Pues otra final! Vamos a ver si esta la ganamos. Vamos a ver si esta conseguimos ganarla. Yo siempre lo diré. Tío, en Block Dash ilimitado deberían de poner las estructuras complicadas desde el principio. Porque es que las 10 primeras oleadas son las fáciles. Y es que si la gente juega un poco bien, no se elimina a nadie. Y se hace largo por eso. Tú fíjate. ¿Quién no va a esquivar esto? Si es que no me tengo que mover. Mira, no me voy a mover. Yo creo que solo saltando... Mira, me clasifico. Estas primeras oleadas. Aunque ese me quiere matar. Este listillo me quiere matar, ¿eh? El ninja... ¡Este! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Que te mueres! ¡Au! ¡Uy! Si le pillo ahí. ¡Au! ¡Que te pillo! ¿Me va a venir a darme? ¡Que no! ¡Uy! Si tuviese abrazo de la muerte. Se la liaba, ¿eh? Pero no tengo abrazo de la muerte. Solo un eliminado. ¿Qué está pasando? Voy a jugar adelantado ya. Vale, este se pincha. Le ha salido mal. Y le ha salido bien al final. ¿Cómo controlan? Bueno, yo tranquilo, tío. Yo voy a lo mío. Empezamos ya. Ya viene lo difícil. Vamos. Hay que ganar, tío. Hay que ganar para estrenar esta skin. Uy, que se le cazo ahí. Vale, ese se ha quedado fuera. Quedamos tres. Esto está hecho. Si tuviese el abrazo de la muerte, tío. Me tengo que poner abrazo de la muerte en este evento. Mejor que la pelota. Porque así cuando me quede en uno contra uno, puedo matar con el abrazo. Es que mira, no se mueren, ¿eh? ¿Alguien me abre esto? ¿No? Se salió con la cabeza. Ah, que se ha muerto. Que se ha muerto. Uno para uno. Si tuviese el abrazo de la muerte, tío. Ya le ganaba. Aquí le abrazaba. ¡Pah! Y lo llevaba a la muerte. Pero no lo tengo. Así que no me queda otra que aguantar infinito con él. Encima también sabe hacer estas cositas. ¡Ojo! No, tío. No se ha muerto de milagro. No se ha muerto de milagro. Vale. Se ha quedado perdido. ¿Pasará? ¡Qué suerte tiene! ¡Au! Por mirar, tío. Es que como ha pasado eso, si ya estás atrapado, no es normal que pase, tío. Era victoria a mí. De repente ha llegado. Es que ya la gente sabe aguantar por todas partes. Esta no le ha ganado principalmente por mirar atrás al final, pero por no tener el abrazo de la muerte. Porque ahí le puedo atacar y lo hubiese ganado, tío. Me lo voy a poner. Con el abracito de la muerte, si me quedo en uno contra uno, tengo la victoria. Y me quito la pelota. Para este evento. A ver... Abracito eléctrico. Este. Vale, ahora sí. Ahora estamos listos. Cien fichitas. Torneos. ¡Ojo! ¡Punchapaluza! ¿Qué es esto? Aviso para brutotes. ¿Crees que nadie tiene unos puños tan rápidos como los tuyos? Déjate de bravuconadas y noquea a tus rivales en este torneo donde solo valen los puñetazos. Esto lo vamos a jugar mañana, ¿eh? Esto lo voy a jugar mañana, sí o sí. Trece días, este nuevo evento. Cómo mola que saquen tantas cosas, tío. No paran de sacar cosas constantemente. Y eso está súper guay. Vamos allá a la siguiente batalla. Esta pensaba que la ganaba, tío. Cuando ya se ha quedado atrapado y de repente nos ha sorprendido con que ha salido de ahí. Ha podido salir de ahí, tío. Se ha ido justo a la esquinita. Y le ha dado tiempo a salvarse, tío. Es increíble. Qué pillado tienen los juegos la gente, ¿no? Se los saben por todo lo que juegan, realmente. Es que hay gente que juega todo el día esto. Entonces, se tienen que saber todos los trucos. Obviamente. Pero lo hubiese ganado si tuviese el abrazo de la muerte. Ojo, hay uno que le ha tocado el contenedor de basura ardiendo. Mira qué cara tiene. Me estoy quemando. Eh, ¿habéis visto eso? Si miro los bloques al revés, mi esquina parece sin cabeza. Mira. Mira, ¿lo habéis visto? A ver, quiero verlo otra vez. El fuego... No, pero tengo que estar a través del bloque. Mira, 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 mira. Sin cabeza. Me he librado de milagro. Uf, me he librado de milagro por querer ver mi skin sin cabeza. Vamos allá. Ahora, la batalla en los láseres. Que aquí se puede liar, eh, a la mínima. Aquí se puede liar porque la gente se pega mucho. Pero igual vamos a buscar el momento. Eh, el contenedor sigue vivo. Hola, amigo. ¡Espabila! No, ya no está. A ver si puedo saltar. Au. Au. Me han hecho a mí lo de encadenar, tío. Si es que para qué toco el maletín. Es que quiero aprender a saltar con el maletín. Pero no sé si se puede siquiera. No sé si se puede, la verdad. Vale, ya sí que me pongo serio. Voy a por la victoria. Ya nos dejamos de tonterías. Vamos a jugar Trailhards. Y a ver si conseguimos alguna victoria para estrenar esta skin. No me quiero ir del vídeo sin una victoria para esta skin tan chola. La verdad. Vamos allá. Ahora sí que se acabó la tontería. Estoy totalmente concentrado. Bueno, hay uno lanzando maletín. ¡Eh! Mira esta skin de fuego. Esta es otra de las super, ¿no? Tiene fuego en la cabeza. ¡Vamos! ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ha desaparecido? ¿Ha tirado una bomba de humo o algo así? Vamos. Rondita dos. Ya estamos serios. Así que ya ni quien nos pare. Ya no hay quien nos pare. Vamos. Que no me hagan la misma, tío. Por favor, Chequio. No te comas un maletín a aposta. No seas tan tonto. Que antes he muerto por comerme yo el maletín a aposta. Llega uno por detrás. Pongo un puñetazo muerto. Ya está. No me tengo que comer el maletín a aposta. No. No me lo como. No me lo como. Vale. Es que el que se lo coma está muerto. Básicamente. Mira. Este se lo come. Está muerto. ¿Habéis visto? No falla, tío. ¡Uy! Mira, ahí se ha saltado. Eso es lo que quiero probar. Es lo que quiero saber hacer, tío. Con el maletín. ¿Habéis visto todo lo que te impulsas hacia arriba? Eso para blocktas es increíble. Te puedes saltar todos los bloques, ¿no? Si lo controlas, claro. Es un arma de doble filo. Solo queda uno. Un abracito de la muerte. Y ganamos, ¿no? ¡No! Blablabla. Blablabla. No, tío. No llegué a dar el abrazo de la muerte. Tengo muchas fichas. Voy a gastarlas. Voy a gastarlas. Tengo 180. ¿Cuánto es esto? Seis tiradas Venga, a ver si nos toca Antidas El villano Es la que quiero realmente Ojo, la mítica Boxerman Más mítica Sorprendentemente Y pone Super Ruleta 1 O sea, que habrá más ruletas de Super Seguramente Otra vez la mítica ¿Qué está pasando? Todo mítico Ultra Guy Esta va a ser la fácil de conseguir Más mítica Seguimos Pero hasta 115 fragmentos Imagínate la de veces que hay que Sacar esa skin Oh, esta mola, eh Esta mítica sí que me flipa Vale Pues está bien, tío Vamos a la siguiente batalla Ahora ya sí que sí Se acabó la tontería Vamos a ganar Nos llevamos la corona a casa Y listo Ya no pueden conmigo A ver si esto encuentra partida Vale Ha sido rápido Menos mal Hoy no sé Hoy no sé, tío Depende de la ronda Estáis viendo que tarda en cargar Eso a lo mejor es porque hay mucha gente jugando También es sábado hoy Así que hay más gente de lo normal Aparte, nuevo está en Belpass La gente habrá entrado para probarlo Mira, la skin del pelito verde La tiene mucha gente Es por eso que digo que es la fácil de conseguir Bueno, realmente lo es No es legendaria Pero te pide 70 fragmentos Que no es tanto No es como la mítica Espérate que me quedo pillado Casi muero ahí, eh Con tanto pelotón de gente Casi me sale mal ese puñetazo Se me está liando esto un poco Voy a irme un poquito más adelante Porque si no estoy viendo problemas Vale Rondita 2 Que hemos dicho que esta nos poníamos en serio No podía eliminarme en la primera, ¿no? Ahí había doble Fénix en esta partida Mucha gente con suerte Yo que el Fénix no lo tengo El otro día leí un comentario Che, que a mí el Fénix me salió a la tercera tirada Pues qué suerte, ¿no? Pues qué suerte Seguro que hay alguien que le salió a la primera A alguien le tocaría a la primera Vale, aquí tengo que luchar Tengo que luchar, tengo que luchar Tengo que luchar, tengo que luchar Y es que... ¡Hola! Este se ha comprado todo el pase, tío Tiene la skin final La del cochecito Abracito Es verdad, quería usar la pelota No, el abrazo Pero no tengo pelota Toma Cochecito Cochecito Brum, brum Eh, no te pongas listo No te pongas listo, eh No te pongas listo Viene a por mí Eh, la ha tomado conmigo La ha tomado conmigo este tío Uno más, uno más ¡Vamos! Estamos en la final Estamos en la final Contra el del cochecito Pues ahora hay que demostrar Nuestra fuerza, tío Hay que ganar Como sea Tengo el abrazo de la muerte Por lo que si me quedo En uno contra uno Podremos atacar Podremos atacar Ha desaparecido el coche ¿Dónde está? Mira, ha vuelto a aparecer Pero porque se ha hecho invisible Durante tanto tiempo Eso es nuevo, chicos Mira, otro se ha hecho invisible Eso es nuevo Tiene que ser nuevo Ya vuelve a aparecer Al rato ¿Cómo hacen eso De hacerse invisible? Eso tiene que ser nuevo Porque estaba la bomba de humo Que te hacía invisible Pero te dejaban en el sitio Pero es que ahora se mueven, ¿no? A ver, cochecito No te calientes, ¿eh? Que te meto un abrazo de la muerte Y estás fuera, amigo ¡Toma! Desde el cielo ¿Ahora qué, eh? ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! Te has dado un susto, ¿eh? Te has dado un susto, pequeñín Ten cuidadito conmigo Ten cuidadito Ojo Que ya empieza a venir lo complicado No me voy a mover A ver qué hacen Bueno, aquí sí Porque quiero pasar por el hueco Y ahora tranquilo ¡No! Para Toma, atropellado Rompo aquí Y estamos de momento bien ¿Pero qué haces? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces, eh? Te meto un puño ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algún problema tú? Vale Bien Prefiero ir el primero a esta parte Para no quedarme atascado Seguimos, seguimos, seguimos Ahora aquí ya Algunos se irán muriendo Toma Puñetazo aéreo He caído del cielo con estilo Quedamos tres, tío El del cochecito El otro Que pega puños Y yo Los mejores, tío Quedamos los mejores A ver qué hacen Ah, truquito con la pelota, eh Truquito con la pelota Está muerto ¡Vamos! Ahí está Nos llevamos Esta poderosa victoria Cómo mola, tío, esta skin Una de mis preferidas, diría, eh De todo el juego, la verdad Qué guay, tío Además esta partida me ha gustado un montón Recompensas 15 fichitas más No está mal No me da para tirada, ¿no? Ah, bueno, espérate Fragmentos Ojo De la mítica Me dan 30 fragmentos Eh, no esperaba eso 10 de esta Que es muy fácil conseguir Hay más fragmentos De la de los puños Ah, mira Y me dan 30 de esta Yo quiero la de los puños Tío Esta también es de boxeo Antidas Ah, pues no hay más Ah, sí Hay 30 más al final Vale, o sea que Hay otros 30 fragmentos asegurados Mira, ¿veis? Esto es lo que te hace invisible Es la nueva expresión Ya sabía yo que algo raro había aquí, chicos Te puedes hacer invisible Durante unos segundos Y no sé si te podrás mover Pero seguramente sí, ¿no? La cosa es ¿En dónde le puedes sacar partido a esto? Me he dado cuenta de una cosa Y es que uno que se hizo invisible Nada más salir de la invisibilidad Me hizo el abrazo de la muerte O sea que te deja hacer una animación Justo cuando se acaba el invisible Eso puede estar muy roto Para matar a gente, ¿eh? En según qué mapa No te esperan Porque estás invisible Y ¡pum! Apareces dándole un abrazo de la muerte O un puñetazo O cualquier tipo de cosa, tío Interesante esto del invisible La verdad Pero bueno, chicos Ahora sí Después de conseguir esta épica victoria Con la primera skin De este Stumble Pass Dejar más este vídeo por aquí Y en el siguiente continuamos Espero que os haya gustado un montón Como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar StumbleGuys Y si no estás suscrito O suscrita al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que YouTube te avise siempre De cuando suba vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo